Estamos en Llanaves de la Reina. Estamos metidos en la cocina. Un día más en León, territorio gastronómico. Alejado del mundial al ruido. Esto es tu imagen. Fíjense qué paisaje más espectacular. ¿Qué tal? Bienvenidos a 8 Magazine León Viajero. Hoy van a ser ustedes los que van a adivinar a qué municipio hemos venido. Fijo que el paisaje ya os suena de algo a mucha gente. Si no, les voy a dar unas pequeñas pistas. Está a 16 kilómetros de León, muy cerquita, con casi 200 habitantes. Por él pasa el Camino de Santiago, concretamente por este puente. Y depende de tres ayuntamientos. Sí, han oído bien. Tres ayuntamientos. ¿Lo saben? Si no, os lo digo yo. Estamos en Puente Villarente. Así que vamos a conocerlo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Ya empezamos el programa desde Puente Villarente, pero Pedro con el alcalde de Villa Sabariego. ¿Cómo es eso? Bueno, pues Puente Villarente es una población muy peculiar. Está dividida en tres municipios. Digamos que el núcleo primigenio de la localidad es de Villa Sabariego. Y lo demás han sido añadidos de otros municipios como Villa Turiel y Valdejerce. ¿Y cómo se separa? ¿Cómo sabes el límite? ¿De qué pertenece a uno o pertenece a otro? Tenemos fijadas las coordenadas GPS y cada ayuntamiento tiene su límite, evidentemente. Lo que pasa es que la localidad funciona como todo, un todo, con los servicios mancomunados. En los tres ayuntamientos tenemos una mancomunidad hecha para los tres y los servicios se dan mancomunados. ¿Y a la hora de hacer algo en el pueblo? ¿Cómo os tenéis que poner de acuerdo entre los tres? Pues sí, nos tenemos que poner de acuerdo en ciertas cosas y en otras pues cada uno en su zona es libre de poner papeleras, bancos o hacer los arreglos que consideren convenientes. Bueno, yo he pasado muchas veces por aquí porque yo vivo en Sahagún y esto me pilla de paso en Puente Villarente y es la primera vez que paro, lo reconozco, la primera vez. Así que si ahora me voy a animar a venir algún día ya que le conozco a usted y a ti y todo, cuéntame qué podemos encontrar aquí. Bueno, pues Puente Villarente es una localidad de paso, lo que estábamos diciendo es una localidad de servicios, tiene muchos servicios para todos los restaurantes, bares, tiendas de alimentación, bancos, ferreterías, tiendas para animales, talleres mecánicos, tenemos yo creo que de todo, o sea, somos una ciudad, vamos, una población de servicios. Aquí es muy importante el Camino de Santiago, o sea, primordial, porque pasa por aquí. Sí, 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 aquí mismo, aquí al lado, estamos viendo pasar ahora los peregrinos y bueno, tenemos un trocito de Camino francés que entra por Villa Sabariego, desde Mansilla Mayor y ya pasa después a Villa Turiel y a Valde Fresno, o sea, atraviesa los tres ayuntamientos. ¿Villa Sabariego cuánto está de aquí? Villa Sabariego estará unos seis kilómetros. ¿Está cerquita? Sí, no, no, está muy lejos. Bueno, y respecto a las infraestructuras, tenemos aquí este pedazo de puente, que yo creo que el nombre, no sé si viene en relación con él. Sí, tiene relación, o sea, Villarente, la localidad primigenia es Villarente, que se encuentra al otro lado del río, y Puente Villarente era un barrio de Villarente, evidentemente, el barrio que estaba al lado del puente. Era, en principio, pues un hospital de peregrinos, que lo podéis ver ahí atrás, la casona que llamamos, y básicamente, pues se fue creando una población con el paso de la gente por el puente y por los peregrinos y demás. Pero bueno, en nuestro municipio no es solo Puente Villarente, son once localidades. Tenemos tres ríos, el Esla, el Porma y el Moro, o sea, que somos un ayuntamiento muy amplio, no tenemos mucha población, unos 1.200 habitantes, y nuestros habitantes viven principalmente de la agricultura, la ganadería y de los poquitos servicios que pueden dar, pues, talleres mecánicos, bares, restaurantes y estas cosas. Bueno, que es bastante peculiar que tenéis tres ríos, que tenéis tres ayuntamientos, que hay que recordarlo, que eso es, yo creo que pasa aquí y en pocos sitios más. En pocos sitios más, sí, sí, es una localidad muy peculiar y, bueno, pues intentamos, entre los tres ayuntamientos, que los vecinos no anoten estas cosas, que muchas veces la burocracía, pues, es un poco tosca en esas cosas, que si soy de tal, pues, entonces hemos mancomunado todos los servicios y de ese modo, pues, no hay ningún problema. Pues la gente te dice que es de Puente Villarente, ¿no? Claro. No, 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 ni de Villasavariegos, ni de Villasavariegos, ni de Villasavariegos. Hay que preguntarle de qué parte es. Sí, hay que preguntarle. ¿Del norte o del sur? Eso es, sí, sí. Bueno, como sabe, se está haciendo la autovía, la A60. ¿Qué problemas va a acarrear, no, en Puente Villarente, que es un paso que ahora mismo la gente pasa por aquí? Sí, bueno, pues, como todas las infraestructuras de ese tipo, pues, lo que acarrean es que después la gente pasará menos por aquí, creemos. Y, pues, es probable que se resientan de alguna manera los negocios. Pero, bueno, yo creo que Puente Villarente está muy afianzado en la zona para dar servicio a los vecinos, más que al viajero. El viajero, bueno, pues, no, está ya muy cerca de León, ya no para hacer un descanso, porque está al ladito ya de León, el que viene de lejos. Y yo pienso que, bueno, que, sí, salvaremos la situación. Creo que se va a convertir o va a seguir siendo una localidad de servicios para la zona. Sí, bueno, ya decíamos también del Camino de Santiago, que va a seguir pasando por aquí. Así que, Pedro, yo creo que hay que mandar un mensaje, ¿no?, a la gente que se anime a venir hasta aquí. Sí, hombre, siempre. El que sea de aquí tiene que venir porque es de aquí. Y el que pase, como los de Sahagún, que paren también a hacer una parada aquí. Yo creo que tenemos una invitada, que la estoy viendo ya por allí. Así que yo creo que tiene que sentar aquí con nosotros. Bueno, Lads, campeona de España dos años seguidos. Sí. ¿Qué más cosas has ganado? Porque eres de gimnasia rítmica, a ver, que se vea... De Club Ritmo. De León. Sí. Bueno, cuéntame un poquito, ¿no? ¿Cómo empezó ese interés por la gimnasia rítmica? Pues es que en casa no paraba a hacer espagate, entonces mi padre se preocupó por preguntar y descubrió el Club Ritmo. ¿Y ya a raíz de ahí? ¿La llevaron allí? Y me hicieron una prueba y vieron que tenía alguna cualidad y me llevaron a competir. Sí. Ocho. Siete para ocho. ¿Y ahora tienes? Catorce. Llevas unos cuantos años. Sí. ¿Y qué sentiste, ¿no? Cuando ganaste ese campeonato? Pues mucha ilusión por el trabajo bien hecho. ¿A quién tienes a tu lado, que te está apoyando? ¿A Carolina? A Carolina Rodríguez, a Sara y Ana y después me entrenan Ruth Fernández Méndez y Nuria. ¿Y qué se siente, no? Estar con unas chicas tan, oye, que han ganado muchísimas cosas. Pues es, no sé, una gran ventaja que muchas niñas quisieran tener y yo las tengo ahí al lado. ¿Cuántas horas entrenas al día? Entreno cuatro horas todos los días. ¿Todos los días? Sí. ¿A veces de semana no, no? Sí. También. Sí. Bueno, ahora en verano no, los 20 de semana no, pero en temporadas sí. O sea, que te estás todo el año entrenando. Sí. ¿Vives por y para la gimnasia rítmica? O sea, ¿y qué tal llevas el cole? O sea, ¿por qué compaginar las dos cosas? Muy bien. ¿Se puede bien? Sí. Además los profesores me ayudan, me cambian los exámenes y todo, entonces... ¿Dónde vas a entrenar? Al CAR de León, el centro de alto rendimiento, significa. ¿Y cuántas formáis, no? Ese grupo de gimnasia rítmica. ¿Cuántas hay de gimnasia rítmica? De... hay de competición y de gimnasio, que van como en esta escolar. Las de competición seremos 50 y las de gimnasio muchas 100 ni algo, casi. ¿Y cuál es tu especialidad? ¿Cuál es lo que más te gusta? Porque afirmas de una cosa. Sí, yo hago a la pelota, mazas y cinta. Los cuatro aparatos me gustan mucho, pero el que mejor se me da yo creo que es la pelota. Aunque este año fueron las mazas. Cada año, bueno, como su hija, ¿no? Sí. Y me imagino que ahí tienes que poner canciones. Sí. ¿No? Cuando tú bailas, ¿y las canciones las eliges tú? No, las eliges. Según la gimnasta, pues la entrenadora pone una música que ella cree que... y nos pega. Sí, acuerda a vuestros gustos, ¿no? Un poco. Pues muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias. Para la próxima y que sigas ganando muchas más cosas. Muchas gracias. Bueno, Pedro, continúo contigo. Háblanos un poquitín, ¿no? Yo creo que hay que hablar también de la parte del ocio que se hace en verano aquí en Puente Villanente. Bueno, en concreto te voy a hablar de las actividades que hace el Ayuntamiento de Villasabariego, que realiza en el verano y en el invierno todo tipo de talleres para la gente mayor, para gente joven. Y ahora en verano, pues en especial tenemos la celebración de la Estivalancia, que es una fiesta, una recreación romana, debido a nuestro pasado como pueblo astur y después con la conquista de Roma. Y se celebrará en el primer fin de semana de agosto, como siempre, y que os hablará de ella la Asociación Cultural Atreve, que es un poco la encargada de todo. Tenemos taller también y campamento de verano para los niños, 15 días ahora. Nos encargamos de 45 o 50 niños. ¿Es allí, justamente, en el pueblo? Eso se hace en otra población, en Villafañe. Y tenemos una marcha cicloturista para el fin de semana último de agosto y un campeonato de fútbol, fútbol 7, se apuntan muchos equipos de la provincia. Bueno, yo creo que para ser un ayuntamiento modesto, pues nos molestamos bastante en dar oportunidades de ocio a la gente y que la gente se divierta, los mayores, los jóvenes y demás. Y bueno, todos nuestros pueblos tienen sus fiestas patronales, evidentemente. Somos 11 pueblos, me gustaría nombrarles a todos para que ninguno se enfade. Villarente, Villafañe, Villabúrbula, Villimer, Palazuelo de Eslonza, Villasabariego, Villafalé, Villiger, Villacontilde, Valle de Mansilla y Vega de los Árboles. Y no me he dejado ninguno. ¿Pero qué pasa con tanta villa? Muchas. Tenemos muchas villas y gente muy señorial en estos pueblos. Bueno, chicos, pues os tengo que despedir, pero ¿qué les parece si íbamos a conocer el restaurante Casablanca? Muy bien. ¿Vamos hasta allí? Perfecto. Bueno, mirad qué tapitas en el restaurante Casablanca, que yo creo que para seguir este programa hay que coger fuerzas, que es muy importante. Bueno, cuéntame, ¿qué historia tiene este edificio? Bueno, pues aquí llevamos abiertos desde hace cinco meses. Es un bar que hemos reformado la planta baja completamente. Mi familia y yo, vamos, mi padre se ha dedicado a la construcción toda la vida y entre todos hemos diseñado un poco la nueva distribución, todo lo que tenemos por ahí. Entonces, bueno, un proyecto de futuro que trabajando duro y esperemos que siga muchos años aquí. Bueno, también tenéis pensado en reconstruir la parte de arriba, también hacer un futuro, un nostal o… Claro, esto aquí funciona bastante con los peregrinos en tal, es de los primeros sitios que se encuentran desde que vienen de Mansilla. Entonces, oye, es interesante arreglar todo el edificio. Entonces, con esfuerzo y dedicándole muchas horas que estamos en ello y aprendiendo. ¿A ti te gusta este oficio? Sí, es un… Oye, estás bajo techo, no pasas frío, no pasas calor, pero bueno, hay que dedicarle tiempo. ¿Desde Puente Pillarente? No, yo vivo a dos kilómetros de aquí, en Marne. Bueno, te pillas cerquita. Sí, vengo todos los días en bici. Bueno, yo creo que vamos a hablar de lo más importante porque me está entrando un hambre solo de verlo. ¿Qué podemos encontrar aquí para comer? Pues aquí la especialidad son los domingos, la paella, la receta de la abuela que hizo siempre en casa y aquí la estamos manteniendo. Entonces, es un plato que gusta, lo ofrecemos todos los domingos. Luego, aparte, entre semana tenemos nuestro menú del día, nuestro tapeo, por la noche funcionan mucho las pizzas y las hamburguesas que hacemos aquí, nos piden encargos para llevárselas a casa, la gente de la zona, le está gustando. Aparte, los peregrinos… ¿Y las paellas no pueden llamar y decir, oye, mira, queremos reservar para tal día? Hombre, pues eso se trabaja mejor así, bajo reserva se trabaja mucho mejor. Eso sin ningún problema, llaman por teléfono, alguien seguro que lo coge y toma el pedido. Yo creo que algún peregrino que viene fuera de España, la paella tiene que probarla. Ya, los peregrinos, ostras, lo ven así, no sé, no saben qué pedir. Lo ven todo, así todo nuevo de exposición y alguno te pide, alguno se queda así cortado, pero bueno, está bien, lo van entendiendo. Bueno, y que la instalación también tiene terrazas. Sí, tenemos un par de terrazas exteriores y luego en el comedor hicimos una terraza aparte en el comedor, casi cerrada, para la gente que quiera fumar, para pasar las noches allí, cenando se están muy recogidos, muy tranquilos, está bien. ¿Qué horario tiene? Horario, desde que abrimos hasta que cerramos, más o menos, ¿no? ¿Madrugáis? Madrugamos, sobre todo los meses de verano, a las seis y media estamos funcionando. Madre mía. Y luego cerrar, pues, hasta que responde la gente, más o menos, oye, entre semana siempre es más flojo y bueno, tampoco, no trasnochamos mucho, todavía no somos de trasnocha. ¿Los fines de semana? Los fines de semana, sobre todo lo que se enreda la gente aquí cenando, ¿no? Que se entretienen, están aquí, vienen con la familia también, se piden sus hamburguesas y todo y se ponen la terracita, se toman helado y, pero bueno, todavía el cuateo no lo trabajamos. Pues eso, bueno, con tiempo, ¿no? Sí, eso para el invierno tal vez, pero bueno, por ahora vamos bien así, ya bastante horario hacemos. Bueno, Arturo, pedazo de terraza, ¿no? Aquí se puede comer, cenar, desayunar, todo, todos esos platos encima que tenéis en la carta, que pueden elegir lo que quieran. Esto era casi basado en una idea de un patio andaluz, ¿no? Pero bueno, todavía estamos en proceso, pero bien, aquí la gente puede quedarse a gusto toda la noche, que está resguardadín, hace buen tiempo y para disfrutar del ambiente que hay, ahora en verano, sobre todo. Porque se nota, en verano, hay gente. Sí, se nota por la zona que se mueve más, se mueve más la gente por aquí. Luego ya en invierno ya veremos qué pasa, pero oye, ahora es cuando funciona. Porque en la temporada que abriste hace cinco meses también había movimiento. Sí, nosotros abrimos ya como de cara a lo que es la temporada, el inicio y desde marzo a piñón y a aguantar y a cierre horas. Es que es lo que toca aquí. Ahora aquí la gente ha venido por aquí, sé que queda aquí cenando, está a gusto, resguardado. Porque es lo importante, que por las noches ahora que encima refresca, yo creo que aquí resguardado. Y ahí tenéis una fuente. ¿La habéis hecho vosotros? Ahí es la idea de la que más horas hace y de la que más ideas le he hecho a esto, que es mi madre, se le ocurrió lo de la fuente, ahora mismo no funciona, pero bueno, va corriendo el agua por abajo, para aquí y para acá. Y hasta tenemos unos cangrejos ahí para ponerles a criar si hace falta. Bueno, hay tres, hay que llenarlo eso, ¿eh? Hacerlo un poco más grande. Sí, para hacer un pequeño arroz de prueba, a ver qué tal, a ver si se crían bien. Pobrecitos. Les echamos algún día a bien, si sobra algo de comer. ¿Y lo de los girasoles? ¿Por qué girasoles? Ya, buena pregunta, no sé. Oye, parece que da más alegría la pared. Sí, bueno, y encima aquí con el sol que hace, que van en movimiento un poco, sí, los colores también. Sí, la idea que tenemos es crear una maleza, unas plantas que puedan cubrir lo que es un poco la terraza también por arriba, que dé unas sombras un poco más natural. Y eso estaba de cero, o sea, ¿esta terraza no había nada? Esta terraza no es que no existiera, sino que era un... Antiguamente donde se guardaban los depósitos o lo que tenía el antiguo dueño. Esto aquí no era como terraza. ¿Y estaba tapada? No, estaba... O sea, sí, todo esto estaba ya cerrado. Las paredes son las que existían. Simplemente lo descentramos un poco el suelo, lo pusimos un buen color y las macetas estas de obra, que fue lo que reformó mi padre. Pues está muy chulo y apetece mucho venir hasta aquí. Bueno, pues ya sabéis, aquí está todo el mundo invitado a pasar el tiempo, el día. Y yo creo que haga falta ya comer y todo. Y oye, cuando haya habitaciones, pues puede pasar el día entero si hace falta. Bueno, Arturo, ¿conoces los yacimientos de Lancia? Sí, por aquí, por la zona he ido a dar una vueltina y sí, los conozco, sí. Bueno, vamos a ir a conocerlo nosotros y ustedes también, así que vamos a ver qué nos cuentan de esos yacimientos. ¿Usted conoce el restaurante Casa Blanca? Sí, claro. ¿Has ido alguna vez, no? Sí, por supuesto. Bueno, Jesús, arqueólogo. Aquí tenemos un pueblo, ¿no?, que se llama Astur, un pueblo asturromano, se llama Lancia. Cuéntame, ¿no?, ¿qué podemos encontrar allí? Bueno, ahora mismo vamos a encontrar restos arqueológicos en proceso de excavación, de investigación arqueológica. Es decir, que todavía el yacimiento no tiene unas condiciones muy adecuadas, no está bien conservado, no está restaurado, pero sí que se puede visitar llamando al Instituto de Leones de Cultura, se puede hacer visitas guiadas y lo que estamos descubriendo en ese lugar son los restos arqueológicos pertenecientes a una ciudad romana, que anteriormente fue una ciudad prerromana de los Astures. Y, bueno, pues los restos que allí se encuentran pertenecen fundamentalmente a alguna calle porticada, a unas termas públicas y un mercado, un mercado público también. ¿Cuánto más o menos, no?, de dimensiones tiene todo eso? Esa superficie tiene en torno a una hectárea y media. Y decías que se pueden hacer visitas guiadas. Sí. ¿El horario de apertura o de cierre o cuándo...? Bueno, no tiene porque depende de que se concierte la visita con el Instituto de Leones de Cultura y generalmente siempre es para grupos. ¿Está declarado de bien interés cultural? Sí, desde 1994. Ya lleva unos cuantos años. Sí. ¿Y la gente se anima a conocerlo? Yo creo que sí. La experiencia que tenemos nosotros es que cuando estamos excavando allí hay muchísima gente que se acerca a ver cómo progresan las investigaciones arqueológicas y qué es lo que vamos sacando. Y tal es así que la Diputación un año, por ejemplo, dotó unos autobuses desde León para que la gente que quisiera verlo pudiera hacerlo de forma gratuita. Jesús, yo le tengo que preguntar por el proceso de la construcción de la autovía, de la A60. Creo que pasa por allí. ¿Qué están haciendo? Bueno, pasa por el yacimiento arqueológico, pero no por terrenos de Villasabariego. Pasan por terrenos de Mansilla Mayor. Es la zona baja del yacimiento, una zona que sabíamos que tenía restos, pero no sabíamos la importancia que tenían hasta que no se excavó precisamente con el objeto de verificar la importancia arqueológica que tenía al construir la autovía. Y ahora sabemos que sí que tiene mucho interés. Son restos muy importantes. Restos que tienen que ver con la infraestructura, digamos, económica de la ciudad y que, gracias a Dios, yo creo que se van a conservar. Bueno, eso es poco a poco. Vais descubriendo cada vez más cosas. Sí, efectivamente. Bueno, pues yo creo que solo queda no invitar a la gente a que vaya hasta allí, hasta ese pueblo, ¿no? Sí, sí. Porque es como un pueblo, pequeñito y, bueno, poco a poco... Nosotros confiamos en que en un futuro próximo el yacimiento esté musealizado y la gente pueda visitarlo regularmente. Esa es nuestra confianza y en eso está trabajando la Diputación de León. Pues muchísimas gracias. Y nada, queda este mensaje enviado a la gente de que venga hasta aquí, hasta Puente Villarente, a conocerlo. Y ustedes no se vayan porque enseguida os voy a enseñar con qué coche he venido hasta aquí, hasta Puente Villarente. Aquí tenemos el coche que nos ha traído hasta Puente Villarente, justamente debajo del puente, el Peugeot 5008. Bueno, un coche de siete plazas y con un manetero inmenso. Se nos lo ha cedido, es el auto que está situado en Puente Castro, en la avenida de Madrid. Si quieren saber más pueden acercarse a su concesionario o si no, vean este vídeo. Vamos a hablar desde Peugeot Slauto del Peugeot 5008, que es la última novedad de nuestra gama. El Peugeot 5008 es un vehículo elegante, de gran porte, tecnológico y es un SUV, es un todocamino. Es un vehículo que nos permite salir de la carretera a los caminos sin peligro de dañar los bajos. En el lateral de este coche vemos una zaga, una prolongación trasera especialmente larga, que es donde vamos a poner el sexto y el séptimo asientos. Asimismo, el coche, dentro de las líneas de bajo consumo, de crear tecnologías sostenibles, incorpora la posibilidad de incorporar un patinete eléctrico, que se carga en el propio coche y que se puede incorporar en el maletero sin interferir para nada con los pasajeros. Nuestro Peugeot 5008 da un plus de luminosidad por las noches hacia el suelo, porque proyecta la imagen del león con una linterna en el suelo, que nos sirve, por un lado, para diferenciar nuestro vehículo y, por el otro, para darnos más luz a la hora de acceder al interior. ¿Cómo podemos comprobar que este coche tiene la sexta y la séptima plaza? Pues las tiene ocultas en el maletero, para que no tengan que interferir con otras funciones que se le puedan dar al maletero, como meter coches de niño, ya que se ve que es un maletero muy grande. Ven aquí, ocultos los dos asientos y con un simple tirón vamos a tener un asiento nuevo. Cuando hacemos esto, nos dejan un depósito para poder meter cosas dentro del maletero y las plazas delanteras, las que van inmediatamente delante de la sexta y la séptima plaza, son asientos correderos, es decir, que podemos medir cuánto espacio vamos a dejar a los ocupantes de la sexta y la séptima plaza. Este coche tiene un detalle muy importante, y es que el suelo trasero es completamente liso, no tiene túnel de transmisión, con lo cual las tres plazas de la segunda fila son de verdad, son plazas en las que no interfiere nada que vaya contra el confort de los pasajeros. Y por último, el interior de este vehículo tecnológico, que es el Peugeot 5008, nos va a proporcionar sensaciones nuevas, porque todos los mandos están situados aquí, aparte de permitirnos incorporar muchas más funciones que en un coche habitual, sin olvidarnos de que este coche tiene una pantalla que es táctil. Nosotros creemos que este coche no se conoce bien hasta que no se prueba, y tenemos aquí vehículos para probar de todos los tipos. Les invitamos a venir a Puente Castro, a Peugeot Slauto, que es el concesionario de siempre, de la marca del León, y compartir con nosotros unos momentos subidos en este gran vehículo. Pues ya estamos en agosto, seguimos en Parafarmacia Barrio, Samamés número 16. Vamos a ver hoy lo que nos ofrecen para los mosquitos. Hoy, en Parafarmacia Barrio, vamos a hablar de un tema que en verano preocupa mucho tanto adultos como niños, que son los mosquitos. Para ello, tenemos los repelentes de insectos, también para el mosquito tigre, para adultos y para zonas tropicales, con las pulseras de moda de la Bella la Bestia y Spiderman, que llevan un V-Tester para identificar el grado de calor. Luego también pasamos a la de los Minions, las pulseras, como los relojes para adultos y niños, las nuevas de este verano, étnicas, que se pueden atar por la parte de atrás. Y para después de la picadura, tenemos el árbol del té, que es lo más natural, el pospica en rolón y unos calmatopic para los niños, con árnica, arpagofito y menta, en rolón y en stick. Si este verano queréis protegeros de los mosquitos, venid y os informaremos con grandes descuentos, en Avenida Samamés 16. Bueno, pues hemos cambiado de paisaje, nos hemos trasladado hasta el yacimiento de Lancia, lo tenemos aquí detrás y estamos con la asociación cultural La Trévede. ¿Cuándo empieza esto, José Luis? Bueno, La Trévede empieza hace cuatro años, en el 2012, es un grupo teatro aficionado que empieza motivado a las actividades culturales que el Ayuntamiento de Villa Samariego desarrolla y entonces una actividad más, pues surgió la de hacer obras de teatro aficionados. Y de ahí ha surgido La Trévede, que ahora ya tenemos en cartel varias obras y seguimos trabajando y colaborando con el Ayuntamiento. ¿Cuántos sois? ¿Cuánto formáis esta asociación cultural? 43 personas, 45. ¿Y por lo que veo de todas las edades? Pues de todas las edades, hay desde que trabajen hoy en La Trévede actuando, pues desde un niño de 8 o 9 años hasta una persona de 76 años, personas de todas las edades. ¿Y para reuniros? ¿Cómo lo hacéis? Pero tiene que ser complicado, porque sois 40. Pues tenemos, claro, y además somos aficionados y no es que tengamos una obligación, pero tenemos ya un compromiso de reunirnos todos los sábados en un telecentro que hay en Valle de Mansilla. Nos reunimos y ensayamos, practicamos y comentamos cosas. Nos reunimos los que podemos, las personas que ese día pueden reunirse. Bueno, la suerte de que sois distintas edades, ¿qué podéis aprender unos de otros? Por supuesto, sobre todo de la gente más joven. Aprendéis mucho, ¿no? A lo que a mí se refiere. Bueno, cuéntame, que tienes aquí muchas cosas, ¿qué obras hay preparadas? Bueno, mira, el tema, esto, pues es un, nace de un taller del ayuntamiento, de estos talleres culturales que hay en los distintos ayuntamientos y concretamente, pues oyes, no sé a quién, se le encendió la bombilla y dice, ¿y por qué aquí no podemos hacer? Teatro. Teatro. Bastante teatreros somos, pero vamos, él no sé si va por ahí. Entonces, nos juntamos una serie de, no sé si fuimos media docena o una docena de personas de aquí del ayuntamiento y bueno, la idea nos pareció bien. En principio, todos los que estábamos allí se nos obligó a apuntarnos y a partir de ahí, pues yo creo que tomamos la, así, sin constituirnos en nada. La que no se arrepiente de haberse apuntado. Qué va, qué va, por Dios, eso además me apuntaría tres veces. Entonces, en aquel momento tomamos, yo creo que la determinación más importante, yo iba a decir del ayuntamiento de Villasabriego, era hablar, ya estaba casi apalabrada, con la que iba a ser el alma del teatro nuestra directora, María Bayón, que claro, casi ni se lo preguntamos. Lo obligaste, ahora tienes que ser tú la directora. Exactamente, tú directora y a trabajar. Entonces, esta es una mujer muy emprendedora, un carácter muy... ¿En serio? Hombre, es lo que necesitáis, ¿eh? Mandón, porque no está ahí. Y enseguida cogió el toro por los cuernos, empezamos en el centro de Valle el próximo sábado, nos reunimos, ya no éramos 12, éramos 15, empezamos, bueno, y que se puede hacer, lógicamente, las clases de teatro, pues oye, es una profesora, pues la dicción, que hay que decirlo más alto, o que no se te entiende, lee esto más alto, pues las clases propias de una buena profesora de teatro. Entonces, bueno, esto fue todas las semanas, dos horas, el sábado por la tarde, compromiso, decía José. Entonces, ya la gente que estábamos allí, ya teníamos el compromiso y sabíamos que el sábado a las 5, de 5 a 7 había teatro. Y él es el último integrante. Esto, eso para que me enseñes, que aquí... Me voy a poner aquí a su lado. No vetamos a nadie. La última incorporación. ¿Cómo te animaste? Pues mira, mi madre lleva años en el teatro, fue de las que empezó, y yo la veía todos los días y todos los fines de semana, bueno, nosotros somos de Asturias, pero bueno, descendemos del ayuntamiento. Te picó el gusanillo, ¿no? Sí, sí, sí. Te dije, bueno, tengo que probarlo. Llevo años colaborando con ellos, ayudándoles en lo que necesitaran de mí, y este año pues me animé, y no me arrepiento, ¿eh? ¿Te encargas un poquito de organizar lo que es la feria, esa feria de Aestiba? Bueno, tengo una parte solo. Nos encargamos un grupo de ellos y yo de hacer una ruta teatralizada por todos estos caminos que habéis por aquí, y culminamos aquí en el yacimiento arqueológico de Lancia. Y bueno, el año pasado salió bien, y este año esperemos que más o menos... ¿La cuarta edición este año? Sí, sí, sí. Bueno, de la ruta en concreto es la segunda, pero bueno, dentro de Aestiba Lancia, esta es la cuarta edición. Los tres años que lo hemos hecho ha salido muy bien, la verdad, la gente muy contenta. Implicamos a gente de todo el ayuntamiento, de fuera, y bueno, queremos darle un poco de vidilla también a esto de la cultura del ayuntamiento. ¿Qué fechas son? Para recordar a la gente que se anima a venir hasta aquí. Es el primer fin de semana de agosto, 4 y 5. 5 y 6. 5 y 6. Que venga la feria astur romana. Que os disfrazáis y todos, que vengan disfrazados. Si vienen disfrazados, mucho mejor. Entonces nos disfrazaremos algunos de romanos, otros de astures, y bueno, pues habrá pequeñas peleitas de estas que no van a ningún sitio. Bueno, a ningún lado. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer. Ahora nos vamos a ir a ver unos coches, ¿qué os parece? Pues perfecto. Vamos a verlo, ¿me acompañáis entonces vosotros también? Vamos. Vamos. Autos Villarente, Pablo. Autos Villarente, sí. ¿Qué tal? Muy bien, buenos días. Bueno, ¿cuántos años desde el 81? ¿40 o más? Casi 40 años aquí, que es una empresa que abrió mi padre, salimos con ella, tratamos todo el tema de mecánica de vehículos, vehículos, hacemos neumáticos, alineamos direcciones, cargamos aire acondicionado, de todo, todo lo que conlleva el motor, de los vehículos, todo. ¿Cualquier marca da lo mismo? Cualquier marca, somos especialistas Audi, sea Volkswagen, porque éramos concesionario de aquella y bueno, no podemos solamente centrarnos en esas marcas y hacemos todo, BMW, Mercedes, Renault, Citroën, Peugeot, Mitsubishi, todo, todas las marcas actuales. Y respecto a las ruedas, ¿qué hacéis? Pues a las ruedas, pues cambiamos las ruedas, equilibramos, alineamos direcciones, arreglamos pinchazos, o sea, todo, todo. ¿Actualmente cuántos trabajáis aquí? Pues somos dos, somos Gabriel y yo. Muy pequeñita. Sí, sí, muy pequeña. Empezó su padre. Empezó mi padre, José Luis, la abrió él, con el tema de Audi, sea Volkswagen y bueno. Y te tocó a ti. Y aquí seguimos, aquí seguimos luchando. ¿Siempre te ha gustado? Sí, 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 toda la vida. Toda la vida. ¿Has estado toda la vida entre coches? Yo nací aquí, sí. Yo nací aquí. Soy de aquí también, de Villarente y toda la vida aquí. Bueno, también vemos que tenéis coches antiguos. Sí, tenemos una colección importante de coches antiguos, que bueno, mi padre ha ido cuidando y restaurando poco a poco. Y bueno, tenemos un Citroën 11, tenemos 2.500, tenemos un 600, un 131. ¿Y qué te parece si nos los enseñas? Sí, hombre. Vamos a verlos. Vamos a ver alguno, alguno, porque todos están aquí. Vale, vamos a ver algunos. Muy bien. Bueno, Pablo, también tenemos esta sección que estamos viendo ahora aquí, de compra-venta. Sí, nos dedicamos también a comprar vehículos, a repararlos y a venderlos a nuestros clientes y amigos. Les reparamos de todo, hacemos distribuciones, les cambiamos aceites, filtros, ponemos las ruedas, pasamos la ITV y damos un año de garantía, que es lo que nos obliga la ley para que las cosas salgan bien. ¿Y esto funciona? Sí, sí, claro. Nosotros estamos vendiendo cada vez más coches de segunda mano. Yo creo que la gente también apuesta muchas veces más por eso. Que oye, no cualquiera se puede permitir comprarse un coche y cuando, gente que está empezando, ¿no? Gente joven que empieza, que saca el carné, que bueno, pues no se puede permitir un coche nuevo y un coche de segunda mano con un año de garantía, son opciones muy buenas. También. Bueno, pues vamos a conocer la otra parte del taller. Perfecto. Y por último tenemos, yo creo que la joya de la corona, que es este coche que tenemos aquí. Bueno, tenemos, sí, tenemos varios coches clásicos que son de la casa. No nos dedicamos a la restauración ni a la reparación, pero los de casa, así que les hacemos el mantenimiento y la reparación aquí en casa. Este es un Citroën. ¿Por qué? El inicio de la fabricación es del año 34, es Citroën. Este es del año 51, concretamente, y le llaman de todas las maneras, el Pato, el Maldito, el Stromberg, pero en realidad es un Citroën Traction Avant, en francés, que quiere decir Tracción Delantera. Es el primer coche que salió con Tracción Delantera, motor flotante, suspensiones independientes, desde ya, un adelanto para la época muy importante. Es una aerodinámica, muy bonito el coche, y bueno, pues nos hicimos con él ya hace 30 años y aquí le tenemos. Y muy elegante. Es muy elegante, tiene un espacio en las plazas traseras muy importante para las novias. Yo no pregunto ahora, digo, ¿las novias no lo alquilan para ese día? No, 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 no se puede, sí, sí se puede, pero si llevamos a un familiar, pero es lo único. Luego tiene el cuadro muy bonito, con tres velocidades, y tiene varios detalles inéditos, porque el maletero, por ejemplo, la rueda de repuesto está aquí, tiene poquito maletero, pero como ves, pues está restaurado a origen, es decir, que todas las piezas son de origen. Hemos empleado aquí muchas horas, si te digo 800 o 1000 horas, pues no exagero nada. Pero ha merecido la pena, que es lo importante. Ha merecido la pena porque es una ilusión, te gusta, disfrutas de él, y prefiero esto que un Mercedes o que un Audi. Pues muchas gracias, yo creo que solo falta invitar a la gente que si le pasa cualquier cosa o quiere comprar un coche, que venga a Autos Villalente. Sí, el servicio que damos nosotros es un servicio muy familiar, muy particular, muy eficaz en la medida que podamos siempre, y es lo que aprecia la gente, ¿sabes? Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias a los dos. Oye, te voy a preguntar, ¿qué me parece si vamos a hacer una ruta de senderismo que nos enseñe en la zona de Lancia? Ah, pues cuando quieras, ¿ahora? Sí, sí, ahora. Bueno, pues venga, ahora mismo, os explico. Y Villarente, ¿habéis hecho ya...? También. ¿Conocéis el tema de Villarente? También. ¿Conocéis el tema de Villarente? ¿Qué tema? ¿Qué tema? Uy, me has pillado. Villarente es un pueblo muy singular porque le llamamos Puente Villarente, que en realidad es el conjunto de tres pueblos. Sí, eso ya me lo han contado, habíamos estado con el alcalde, sí, sí, con los... Y Villarente es el verdadero nombre del pueblo, que va hasta la otra parte del río, que coge una zona determinada y tal. Pero bueno, le llamamos... Pero ahora vamos al senderismo. Ah, bueno, al senderismo. Mira, hay un monte, que hay mucha trucha de monte muy buena. Muchas gracias. Bueno, a vosotros, cuando queráis. Bueno, ya nos queda poquito para terminar este programa y no lo podemos hacer de otra forma que con estas vistas que tenemos a nuestras espaldas, pero no me habéis avisado y yo no vengo preparada. Bueno, para hacer esta ruta vale un coazao casi cualquiera. ¿Puedo venir con zapatos? Sí, 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 bueno, de hecho, un fada muestra vale un botón. Sí, es una ruta que es bastante sencillita de hacer, no tiene grandes complicaciones, pero también hemos querido hacerlo como un poco de cultural, ¿no? Porque tenemos unos ser emeritorios, bueno, de hecho aquí en el cártel se puede observar. Tenemos unas bodegas particulares, un castro ibérico, que ahora, bueno, por referenciarlo está un poco más aquí a nuestra izquierda, del pueblo de Villafenio, un poco para allá. Y, bueno, también tenemos un antiguo palomar, que desde aquí casi no se puede divisar, porque ya tiene unas pequeñas ruinas, bueno, deteriorado completamente. Y, bueno, hay algunas casillas más, como es el monte Medias Averiego y, evidentemente, el aula arqueológica, ¿no? Y luego el cerro de Lancia, que en el ayuntamiento, en el aula arqueológica, es donde se están exponiendo los hallazgos que se han encontrado y todo esto. ¿Cuántos kilómetros son? Son escasos 12 kilómetros, son unos 11 kilómetros y medio. Es una ruta que es circular, que parte desde Villafañe y acaba otra vez en Villafañe, bueno, recorriendo todo esto que he dicho, el castro ibérico, una bodega particular, el monte, el palomar y el aula arqueológica y el, ¿cómo se llama?, el cerro de Lancia, ¿no? Y, evidentemente, los eremeritorios estos, que esto era lo que se llamaba antiguamente las cuebonas de Villafañe, que era cuando éramos chavalines, pues veníamos aquí a esplayarnos un poquito y a hacer un poco de ejercicio. Dices 12 kilómetros, pero para la gente que no está preparada, es bastante, ¿eh? Que yo me empecé que ibas a decirme, nada, es poquito, unos 5 kilómetros. No, 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 para que sea una PRT tenemos que tener unas medidas, ¿no?, porque si no sería un sendero local, y que hemos preferido el Club de Montaña Gas, Ciudad de León, queríamos, en conjunto con el Ayuntamiento de Villa Sabriego, se hizo el proyecto para hacer una PR, y bueno, la PR esta, que, como la marca lo dice, la PR CL 66, que es Villafañe y Lancia. Pero, lo que decías de los kilómetros, pero son sencillitos, porque el desnivel es muy escaso, con lo cual es muy asequible hacer esta ruta. De hecho, ha habido iniciación al senderismo con críos, y se han hecho, y han resistido, y lo han hecho perfectamente. Imagino que no en esta época, ¿no?, porque ahora hace un calor aquí. Y en esta época lo han hecho también. Bueno, pues yo creo que solo nos falta animar a la gente. Evidentemente, esto, aparte de que hacemos partícipes a toda la gente, esta que tenga el gusanillo de la montaña y del senderismo, que bueno, aquí en esta zona, aunque tenemos un atractivo, evidentemente, que se puede observar. O sea, podemos ver toda la montaña, como ahí podemos tener el pico Correcillas, toda la montaña de Riaño, y luego por aquí tenemos toda la, lo que es la llanura de Mansilla, Villiguer, Villafalet, etc. Que tienen un montón de cosas para ver. Sí, evidentemente. Bueno, pues invitamos a todo el mundo a que venga, y nosotros nos despedimos desde aquí, desde Las Cuebonas. Así que ya saben que vamos a venir la semana que viene con muchísimo más información y con mucho más contenido. Nos despedimos desde Puente Villarente. Que pasen una feliz semana. Que pasen una feliz semana. Estamos en Llana Vesora de la Reina. Estamos metidos en la cocina. Un día más en León, territorio gastronómico. Alejado del mundanal ruido. Esto es tu imagen.